Música Que tal amigas y amigos como estan Bienvenidos a este canal llamado Manoridades Willy En esta ocasión les voy a enseñar a hacer Ese arreglo artificial Les quiero comentar de que al final del video Yo le cambié las flores Ya verán en el video que tipo de flor le puse Bien yo utilicé alcatraz y rosados Ustedes pueden utilizar de otro color Utilicé pinchos o palillos Utilicé rosas rosadas Utilicé una base de madera con barro También pueden utilizar esponja verde Para flores o espuma Bien lo que yo hice con los pinchos es pegar la flor En el pincho y forrarla con papel china color verde La pegué con silicón caliente Esto es para que sean un poco mas grande Y puedan quedar bien en el arreglo Ahora les quiero comentar de como se va a poner el follaje Yo en esta ocasión utilicé macadamia verde El follaje se va a poner así como yo estoy colocando la flor Así de esta manera se va a ir poniendo el follaje Ya sean hojas o sea o utilicen macadamia Luego lo que vamos a hacer es darle la forma Con unas tijeras a cortarlo Si es macadamia Si es follaje artificial no tienen que hacer eso Ahí tienen que ir ustedes dándole la forma Cortándole o poniéndolo más grande o más pequeño Ahora lo que voy a hacer es colocarle las flores Espero entiendan el video Y espero les guste Al final aparece una corona Que en otro video les voy a enseñar a hacer De flores artificiales No será de papel Sino que de esta flor taiwanesa O china como le quieran llamar Espero les guste este video amigos y amigas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!